El presidente de la nación, Alberto Fernández, decretó el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país. Eso significa que la Universidad Nacional de La Rioja no va a brindar ningún tipo de actividad académica ni administrativa hasta el 31 de marzo. Pero las clases se van a dictar de manera online, porque no son vacaciones. Por eso, la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas está trabajando en mejorar la plataforma de aprendizaje institucional, que es el Campus Virtual del Euglar. Se preguntarán qué pasó con el Euglar. Simplemente se transformó, se modificó, se mejoró y su link cambió a lo que hoy es el campusvirtual.uglar.edu.ar. Los usuarios, las matriculaciones y las aulas siguen siendo los mismos. Si sos estudiante o docente y querés ingresar, simplemente necesitas un dispositivo conectado a internet. Estudiar y enseñar desde tu casa. Quédate en casa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.